A ver, cómo juega ahora Atlético de San Luis, acá está el tiro de esquina. ¡Remate, gol! ¡Del Atlético de San Luis! ¡Llegó de atrás! ¿Quién? ¡Unaí Bilbao! ¡Unaí Bilbao! ¡Rega, remata y hace un gran gol! Toño Valls está ganando el Atlético de San Luis. ¡Sí, fútbol en tus manos! ¡Telcel! Pues toda de pizarra esta jugada de los potosinos. Vemos cómo prácticamente todos sus futbolistas que van al área parten de los linderos de la misma. Solo uno parte del centro del área para arrastrar justamente al marcador a primer post. Aquí lo vamos a poder apreciar porque es una jugada totalmente de laboratorio la que han creado los potosinos y que tiene ganando ya a la escuadra visitante justo antes del descanso. ¡Qué importante! ¡Qué importante es trabajar bien la pelota detenida! Y así lo está ganando el San Luis. Aquí lo vemos, mira, todos parten de la entrada del área. Saldívar se mueve para arrastrar a Castillo, abrir ese espacio. Y justo ahí es donde llega encarrerado el elemento de San Luis. El remate deja sin ninguna posibilidad a Ustari porque va pegadito al poste fuerte y colocado. ¡Uno a cero! El que lo marcaba Rafa era Cabral. Cabral, sí, por completo le gana el frente a Cabral. Y después el remate es seco, es muy, muy bueno.